La situación de relleno sanitario de Elinga es sin duda alarmante a decir de concejales metropolitanos. Y es que tras el informe que se presentó este martes ante el Pleno, se confirmó que recién en abril del próximo año estará listo el cubeto 11 en el que se dispondrá los desechos que se generan en la capital. Mientras tanto, incluso se plantea colocar la basura en un terreno aledaño al relleno. Presta todas las condiciones para su utilización y extender la vida útil del relleno. Para eso se ha iniciado ya un proceso de declaratoria de utilidad pública de ese terreno colindante. Otra de las opciones es la contratación de estudios para la estabilización de taludes, para continuar así colocando la basura en el relleno. Áreas en las cuales por la estabilidad de los suelos nos permita contar con un poco más de espacio hasta agosto del presente año. Los de Diles se mostraron alarmados e incluso insistieron en una declaratoria de emergencia para evitar una crisis ambiental. Es necesario un análisis de una posible declaratoria de emergencia de la empresa en BIRS. Y esto porque si no toman acciones rápidas vamos a tener una crisis sanitaria en la ciudad, alcalde. Será que nosotros que Quito por primera vez en la historia es el foco, nunca hemos sido un foco de afectación ambiental jamás, porque Quito siempre ha estado en estándares sumamente altos. Y por primera vez en la historia tenemos un mal manejo de residuos. Indignó también a los ediles el anuncio de la gerente de la MGIS de que en Quito se deberá analizar la construcción de un nuevo relleno. Un nuevo complejo ambiental. Aquí tal vez causará inquietud de muchas personas decir un nuevo relleno sanitario, pues no sé si sea una mala noticia, pero todas las ciudades del mundo tienen un relleno sanitario. Lo encubren bajo un nombre que suena bonito, nuevo complejo ambiental. Pero es un relleno sanitario. Vamos a volver a enterrar la basura. Vamos a seguir teniendo los mismos problemas que el día de hoy tenemos en el INGA. En la capital se producen 2.200 toneladas de basura al día. Actualmente estos desechos se están depositando en celdas ubicadas entre cubetos antiguos. Espacios que según las autoridades son aprovechables. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.